Música Hola, bienvenidos a Moshpi, esto es el disco mexicano del día y el día de hoy les vamos a recomendar el segundo disco de Desangre llamado Resurrección Desangre tiene una propuesta de un death metal lleno de bastante groove que de repente nos recuerda un poco esas partes Mosheras de Dying Fitus la banda acaba de sacar su tercer disco este año que muestra un sonido todavía más maduro y potente sin más los dejamos con la rola que le da nombre al disco Resurrección Música 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 Música